Este es el planeta Tierra y está compuesto por 96% de agua. El agua es inodora e incolora, por lo tanto, transparente. El agua es el elemento que hace única a la Tierra y permite que en ella existan seres vivos, como el ser humano. Ella es Ñandutí y es un ser humano. El ser humano tiene 65% de agua en el cuerpo y para ser sano debe consumir al menos 2 litros de agua al día. Ñandutí significa tela de araña en guaraní, una de las dos lenguas oficiales. Ñandutí es paraguaya y comparte un espacio y tiempo con otras personas en una sociedad. A este espacio se le llama país, en este caso, Paraguay. Los seres humanos como Ñandutí, paraguayos compuestos por 65% de agua, nacen con derechos humanos. El derecho humano es un derecho reconocido, no concedido. Eso significa que ya existe antes del nacimiento del ser humano y es el Estado, a través de sus leyes, el que lo reconoce y los debe defender. Sin embargo... En Paraguay, durante 35 años, una dictadura no respetó muchos de estos derechos. Por eso, en 1992, luego de la caída de la dictadura, se realizó una reforma constitucional. La Constitución es la ley fundamental de un Estado, de mayor rango sobre todas las leyes. Las leyes son un conjunto de reglas que deben ser cumplidas para que la sociedad viva en armonía. Las leyes tienen artículos, como el artículo 28, que reconoce el derecho a las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de la información son libres para todos. Un Estado que cumple con el artículo 28 es un Estado transparente, como el agua. Aún así, una ciudadana paraguaya como Ñandutí tenía muchas dificultades para acceder a la información pública. Y no es hasta el 2004 que, con el apoyo de la USAID, un grupo de organizaciones de seres humanos paraguayos decidió unirse y crear el Grupo Impulsor del Acceso a la Información, GIAI, y pusieron en marcha un proyecto de ley de acceso a la información. En 2007, la Defensoría del Pueblo creó el Centro de Acceso a la Información Pública, y ésta realizó capacitaciones y asesoramientos sobre la información pública e impulsó varias iniciativas ciudadanas, como el caso Vargas Telles. El señor Daniel Vargas Telles, paraguayo compuesto por 65% de agua como Ñandutí, habitante de la ciudad de San Lorenzo, situada en el departamento central, decidió un día solicitar información sobre la nómina de empleados de su municipalidad. Logramos que me responda la municipalidad, pero a su negativa. Telles pidió un amparo judicial y tuvo varios rechazos hasta que decidió recurrir a máximas instancias. Lo que pedía el señor Vargas Telles era que se respete su derecho de acceso a la información pública que reconoce el artículo 28 de la Constitución del Paraguay. Una serie de eventos prepararon el terreno para un nuevo tratamiento de la ley. En septiembre de 2011, la GIAI propuso un debate sobre un nuevo proyecto de ley, y en 2012 la prensa, por su parte, empezó a presionar y a solicitar información al Congreso Nacional sobre la nómina de empleados y salarios, lo que impulsó a jóvenes como Ñandutí a movilizarse. En 2013, con el apoyo del Poder Ejecutivo, se presentó un nuevo proyecto de ley. Esto coincidió con que finalmente la Corte diera el fallo en el caso Vargas Telles, obligando a todas las entidades públicas a poner a disposición su información, en lo que la prensa llamó Primavera Informativa. Inmediatamente, los medios de prensa publicaron las nóminas de funcionarios públicos en sus páginas web y salieron a la luz casos de corrupción, nepotismo y sobresueldos en la gestión pública. La primavera se extendió hasta el 2014, cuando finalmente se aprobó la legislación que garantiza el libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, la Ley 5.282. Luego, nuevamente con el apoyo de la USAID, se aprobó el Decreto 4.064 que reglamenta la ley, estableciendo mecanismos, plazos y sanciones para que ciudadanos como Ñandutí puedan vivir en un estado transparente como el agua. Gracias a todos estos esfuerzos y logros, hoy Ñandutí tiene la posibilidad de hacer valer su derecho. ¿Cómo? Solicitando información. Hoy, ya son más de 6.000 los ciudadanos que solicitaron información a 140 instituciones públicas a través de un portal web que los conecta directamente con las mismas, desmoronando así una gran barrera entre el Estado y los ciudadanos. El ciudadano no solo puede solicitar, sino también exigir una respuesta en determinado tiempo, amparado por la ley. El acceso a la información pública es una herramienta de fundamental participación ciudadana y la participación de ciudadanos como Ñandutí es fundamental para que se logre una verdadera transparencia del Estado. Un Estado transparente es puro y cristalino, como el agua. El agua es lo que permite que exista vida en nuestro planeta.